Muy buenos días, les habla la doctora de Isicaruría Ramírez Conde. Vamos a trabajar un tema muy particular, que en este caso es el COVID-19 y el sector educativo. El coronavirus ha impactado diferentes sectores, incluido el sector educativo, cuyas instituciones ya han activado protocolos para evitar lo que es la preparación del virus. Según la UNESCO, en la actualidad ya van millones de estudiantes que están sin asistir al colegio o incluso a la universidad. Esto se ha dado en todo el mundo a través de la pandemia. El gravante de esta cifra es que va a ir en aumento. Ese aumento que se va a dar a medida que la enfermedad se propague y se extienda a más ciudades y países. Dentro de sus medidas se encuentra que las autoridades instan a la colectividad en general a mantenerse en sus hogares, continuar con su trabajo y formación pero desde la casa. Para evitar de este modo lo que es la propagación del virus, restringir el contacto con otras personas, prohibir las concentraciones como medida cautelar para poder controlar lo que es la propagación del virus. En definitiva, tratar de continuar con sus actividades laborales y académicas desde el hogar y para ello proporcionar algunas alternativas de solución. Dentro de esas alternativas de solución está primero el teletrabajo en el campo empresarial y paralelamente el e-learning como alternativa de consecución para el proceso formativo. Al hablar del teletrabajo debemos partir de un concepto que presenta lo que es la organización internacional del trabajo. Define el teletrabajo como una forma de trabajo que se realiza desde una ubicación alejada de la oficina central o de las instalaciones de producción, separando al trabajador del contacto personal físico con colegas de trabajo que estén en esa misma oficina. Y esto se hace posible debido a lo que es la incorporación de la tecnología, lo cual facilita ese proceso de comunicación e interacción. ¿En qué consiste el teletrabajo? El teletrabajo se ha posicionado como una de las mejores formas de combatir el coronavirus. Trabajar desde casa evita lo que es el contacto con los compañeros y permite controlar lo que es la propagación del COVID-19 en una empresa concreta. El trabajo a distancia, también llamado teletrabajo, y que hoy se puede denominar como un trabajo vico, ya que depende de la disponibilidad de dispositivos de conexión vico, desde cualquier lugar y en cualquier momento, con un gran ancho de banda, logrando con ello que el teletrabajo se lleve a cabo en las mejores condiciones de rentabilidad para todas esas empresas, tanto públicas como privadas. Esto, me temo, va a ser una lección dura de aprender con la actual crisis del coronavirus, la que no hemos aprendido sobre el teletrabajo, al que en este momento todo tipo de institución, tanto pública como privada, de todo tamaño, están llevando empujones a sus trabajadores para que se involucren en esta modalidad de trabajo. Ahora deben teletrabajar de inmediato, cosa que quizás para algunas pymes y autónomos puede significar en esta crisis salir adelante o incluso sobrevivir como empresa o no sobrevivir en el intento. Pero antes de implementar el teletrabajo es necesario dar respuesta a estas interrogantes. Primero, ¿cómo trabajar desde cualquier lugar conectado? Segundo, ¿cómo habilitar horarios de trabajo flexibles sobre las horas de trabajo ya establecidas? Tercero, ¿cómo redactar y registrar el conocimiento útil en la empresa? Cuarto, ¿cómo compartir públicamente toda esa información que se está generando? Quinto, ¿cómo abrir todos los documentos funcionales de la empresa para que cualquiera pueda editarlos, modificarlos? Sexto, priorizar la comunicación asíncrona sobre la comunicación síncrona de la empresa, tomando en cuenta aquellas dificultades que pueden tener trabajadores de acuerdo a la ubicación en la que se encuentran en ese momento que pueden tener problemas de conexión. Séptimo, primar los resultados del trabajo sobre las horas invertidas porque ya una vez que trabajamos con la tecnología o en un entorno digital, el trabajo se triplica. Octavo, equilibrar los canales de comunicación tanto formal como informal. Una vez que hagamos respuesta a esas preguntas, es necesario tener unas reglas básicas para su implementación. Primero, tener herramientas de comunicación a su disposición, tanto de comunicación síncrona como síncrona. Segundo, crear un espacio de trabajo, pero un espacio de trabajo amigable, un espacio con una interfaz cómoda donde se pueda trabajar de forma amena y que sea sencilla. Tercero, manejar bien los tiempos de trabajo en función de la entrega del resultado y de los productos. Quinto, mantener una sincronización con el resto del equipo que trabajen de forma coordinada. Sexto, definir objetivos claros y precisos, alcanzables por sus empleados. Y séptimo, establecer tiempos de descanso, lo cual es vital en este proceso de teletrabajo. Si trabajar desde casa es efectivo, también lo es la educación a distancia. De momento, solo se plantea un escenario de 15 días sin clase. Incluso en algunos países ya se habla de una cuarentena. Sin embargo, si la situación va más allá, habría que plantearse la formación online obligatoria como opción para que los alumnos no pierdan los cursos y puedan cumplir con los objetivos académicos que han sido trazados desde un principio. La gran alternativa de las clases presenciales viene de la mano de la tecnología, de opciones sencillas como plataformas educativas en las que acceder a los temarios, a los videos de clase, esas videoconferencias, los recursos y materiales, hasta las más avanzadas que nos podemos conseguir, que en este caso es lo que es la realidad virtual. es la inteligencia artificial. El objetivo es ser tan productivos como en el aula real, como en el espacio físico. Por eso el e-learning es esa alternativa y se implementa buscando evitar que las actividades académicas se vean limitadas por el coronavirus. Bien, el e-learning posibilita un aprendizaje constante, nutrido a través de la interacción entre tutores y alumnos y ofrecer la libertad en cuanto al tiempo y ritmo de trabajo. El e-learning se presenta como una alternativa porque es un sistema de formación que se caracteriza por utilizar la tecnología. Muchas personas lo han llamado formación a distancia, formación online, formación virtual, un sinfín de nombres. pero es importante tener claro que en esta modalidad educativa se puede implementar lo que es la formación a distancia donde se combina con un conjunto de recursos que ofrecen como posibilidad la inmersión de la tecnología. Un ejemplo claro de ello son los MOOC e incluso en estos procesos de alfabetización rápida se utilizan los webinars. Esta formación o todos estos recursos que vamos a conseguir en la web están diseñados en un principio para lo que es la educación superior pero también se puede adaptar a lo que es la educación para niños y para adolescentes. ¿Qué contribuye a sobrellevar la crisis del COVID-19? Bueno, primero nos permite establecer nuevos canales de comunicación e interacción. Es más, podríamos decir que estamos viviendo el impulso a lo que es la formación online que permite tanto a docentes, alumnos, autoridades plantearse el rol que tiene la tecnología hoy en día en estos tiempos de crisis y que esto va a repercutir de una u otra manera en el futuro en la forma como nosotros impartimos las clases. Se trata de resolver un problema que tenemos todos, buscar mecanismos de colaboración que permitan formar a ese profesorado en un tiempo récord y poder aprovechar lo que son las herramientas, los recursos, los materiales que ya existen para que puedan ser utilizados en todas las redes educativas. Con esto lo que se busca es que dar continuidad a las actividades académicas, que los entes educativos y gubernamentales tracen planes de acción para el futuro. Es necesario proporcionar diferentes herramientas de enseñanza a distancia a los profesores, pero todo esto con el objetivo de que los alumnos puedan darle continuidad a todos esos procesos de aprendizaje desde sus hogares. Por eso hay que incorporar esos recursos, esos materiales, entornos de trabajo y sobre todo mantener a todos en casa, pero ocupados con la formación a su propio ritmo. Debemos tomar en cuenta lo que son las pautas básicas para implementar lo que es la modalidad e-learning como alternativa de formación. Primero, yo propongo hacer una alfabetización donde se ofrecen capacitaciones y apoyo a nuestros profesores en uso de las herramientas virtuales que están disponibles. Segundo, desarrollar una planificación donde la tecnología es sólo el soporte, pero lo más importante en este caso es el enfoque pedagógico y el modelo educativo que nosotros vamos a implementar. Recibir las nociones prácticas de cómo utilizar el medio, cómo voy a incorporar esas herramientas, cómo lo voy a trabajar, yo sé lo que voy a decidir como docente, cómo voy a dar mi clase. Tercero, sería la infraestructura, ofrecer al docente un entorno de trabajo amigable con espacios de comunicación, interacción, evaluación y a los estudiantes que no disponen del acceso al medio, pues proporcionarle alternativas. Alternativas en las cuales el gobierno, por ejemplo, haga estudios socioeconómicos, visualice cuáles son esos profesores y cuál es ese alumnado que no tiene esa posibilidad de acceso a la conexión a internet, incluso darles una conexión a bajo costo o en algún caso puntuales pues dárselo con libre acceso y libre demanda, es decir, de manera gratuita. Seguimiento y acompañamiento. Distinguir las características y necesidades del estudiante para personalizar ese proceso porque no todos aprendemos igual ni al mismo ritmo de trabajo. combatir ese aislamiento, llevar el progreso del estudiante, buscar ese proceso de humanización donde el estudiante no se sienta solo, donde sepa que cuenta con un tutor al otro lado de la pantalla que está a su disposición para guiarlo en el proceso, para orientarlo y conducirlo en la adquisición del conocimiento. Y finalmente la evaluación. Debo evaluar las plataformas, las herramientas, los recursos con los que va a trabajar y finalmente diseñar un sistema de evaluación donde se logren los objetivos y se alcance el desarrollo de las competencias. Debo tener algunas características o debo presentarlas a ustedes, perdón, las características favorables de lo que es la implementación del e-learning. Primero, el futuro laboral. O sea, la educación no es lo único que ha cambiado a causa de la tecnología. El trabajo también lo hace progresivamente. Cada día hay más gente que aprovecha la tecnología para trabajar desde su casa que son los llamados nómadas digitales. Es decir, esas personas que utilizan las tecnologías para trabajar desde cualquier lugar del mundo. El e-learning es un tipo de aprendizaje que supone muchos retos para el alumno a nivel individual y contribuye, por supuesto, al desarrollo de la autonomía. El hecho de que no existe una aula física con unos compañeros al lado, con un profesor al frente, fomenta que los alumnos intenten primero trabajar solos y, por supuesto, encontrar soluciones a todos los problemas que se les plantean. Y mucho más tarde, pasan a enviar lo que son sus consultas si ellos no consiguen la solución. La flexibilidad es un elemento que está muy a nuestro favor, incluso a favor del alumnado, porque debemos ser flexibles en cuanto a los lapsos de desarrollo en cuanto al ritmo de aprendizaje, los momentos de conexión e interacción, ¿sí? El estudiante marca su propio ritmo de trabajo, los momentos de aprender, de acceder al medio, a los recursos, la formación centrada en el alumno. Hasta hace poco muchos tenían lo que era la formación centrada a los contenidos y aquí lo importante es el estudiante, sus necesidades de formación, las características de ese estudiante, con qué cuenta, qué competencias queremos desarrollar, qué queremos que haga el estudiante y hasta qué punto queremos que haya ese grado de interacción y comunicación. El aprendizaje en este caso sería progresivo y personalizado porque yo llevo un seguimiento paulatino al estudiante, donde yo llevo un control individualizado a cada uno dependiendo de las actividades que se vayan desarrollando y a las pautas por supuesto y inquietudes que plantea el estudiante. Pero cuando nosotros incorporamos esta modalidad de estudio que no estamos acostumbrados probablemente o que nuestra institución lleva de repente una modalidad presencial o incluso hasta mixta, híbrida que sería Big Learning que sería enseñanza presencial y virtual pero que no estamos familiarizados con esa enseñanza a distancia donde se involucran esos elementos tecnológicos incluso la educación virtual. Entonces nos vamos a encontrar con tres problemas muy puntuales. Primero, la falta de experiencia en Learning en lo que es la aplicabilidad de esa modalidad porque no es tanto el tener a los hijos en la casa sino que no hay un formato para que su educación continúe. O sea, hay ese temor a la no supervisión y a la falta del compromiso. Segundo, lo que es la carencia de la infraestructura. Miren, hay muchos niños jóvenes que aún no tienen conexión a Internet que se les dificulta el acceso al medio. Y tercero, el desconocimiento de herramientas. No tenemos las herramientas necesarias y los docentes no han sido capacitados para poder incorporar efectivamente esas herramientas. E incluso hay súper abundancia de información donde por todos los lados estamos proviendo a todos esos docentes que están iniciando su incorporación en esta modalidad se les estaba batallando con un conjunto de herramientas de elementos puntuales. Se les dice mira, puedes hacer esto, 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 pero no hay una clarificación, no hay un canal a seguir, no hay unas pautas o alineamientos generales para que yo pueda hacer esa incorporación con esa modalidad de una manera mucho más sencilla y menos traumática. Por eso empezamos a atacar uno a uno de esos problemas y a decir cómo podríamos combatirlos. Primero, lo que es la falta de experiencia en e-learning. Bien, yo sugiero que para poder combatir esa falta de experiencia primero debemos seleccionar una plataforma educativa que sea sencilla, amena, con una interfaz gráfica que facilite esa incorporación. Segundo, aprender a utilizar las herramientas de comunicación, interacción, evaluación que me ofrezca esa plataforma. Tercero, buscar esos recursos y materiales multimediales e interactivos que posibilitan el desarrollo de los contenidos. Cuarto, seleccionar lo que es la metodología a implementar. Existen muchísimas metodologías emergentes con la incorporación de las tecnologías. Un ejemplo de ello puede ser Free Classroom o puede ser la gamificación. Diseñar estrategias y materiales instruccionales que vayan de acuerdo a los objetivos trazados, a la audiencia con las características puntuales a la que va dirigida y la metodología que yo quiero implementar. Establecer una comunicación inicial con el alumnado a través de la videoconferencia. Esto es vital porque necesitamos que ellos sientan ese acompañamiento, que sientan que no están solos, que no hay un aislamiento, que por supuesto siempre van a contar con su tutor. Luego, definir esas actividades que puedan ser desarrolladas por el alumnado tanto en tiempo diferido como de modo asíncrono. Recuerden que tenemos estudiantes que tienen dificultades de acceso a medio, que incluso podemos tener estudiantes que en X momento no tienen luz, no tienen conexión a internet, que de repente se les echó a perder el computador, que tal vez no tengan suficiente batería o que probablemente la app no les funcione y entonces tengan que utilizar el teléfono inteligente entre otras razones. Luego, hacer lo que es la evaluación una experiencia amena, interactiva, integradora, con retroalimentación o feedback y por supuesto con un seguimiento prolongado y continuo. En cuanto a la carencia de infraestructura, bueno, yo propongo como una posible solución primero seleccionar lo que son las herramientas de comunicación, interacción, evaluación que no demanden muchos recursos y que tengan la posibilidad de descargar lo que es la app móvil para los teléfonos inteligentes, ya que muchos de los estudiantes de repente tengan acceso a un teléfono inteligente y puedan descargar e incluso tengan datos móviles. Segundo, diseñar actividades para que el estudiante las desarrolle en tiempo diferido y que las manejen a su propio ritmo y de manera asícrona, que probablemente se les convocó una videoconferencia pero el estudiante no pudo conectarse en ese momento entonces ese video va a estar en tal canal de comunicación, muy probablemente un canal de YouTube va a estar colgado allí, el estudiante accesa al medio en el momento que puede y reproduce ese video que ya está en formato de tiempo diferido y lo puede visualizar. O incluso también se puede dar el caso de que el estudiante se conectó en el momento vía el video pero no asimiló por completo todo el material o los contenidos que se desarrollaron y entonces amerita volver a reproducir el video para poder poco a poco y a su propio ritmo asimilarlos. Y tercero, utilizar varios canales de comunicación o sea, no solamente centrarnos en la plataforma o en el entorno virtual digital de formación sino que también o las herramientas de comunicación que ofrece allí que puede ser poro, chat, lista de distribución, wiki, etc. sino que también lo puede hacer a través de un canal de WhatsApp, a través de las redes sociales entre otros. Y finalmente el tercer problema que es el desconocimiento de las herramientas. Nosotros debemos tener muy claro que contamos con herramientas de comunicación e interacción como por ejemplo el correo, el de Gmail, el de Yahoo, el de Live, etc. Con foros de discusión, con salas de chat, con listas de distribuciones de discusión, con los murales o muros colaborativos como por ejemplo el Padre, que me encanta mucho, me gusta mucho ese espacio de trabajo o el Linoi. Están también los wikis colaborativos. También tenemos espacios de formación y curación de contenidos como es el caso de Google Classroom, del Moodle, del Claroline, del Canvas, también está el uso educativo de lo que son las redes sociales, el Waclet y está el Pinterest. Sabemos tener en cuenta que las nuevas generaciones desde los centenios hacia abajo son completamente activos digitales, habituados a consumir contenidos online, a manejar dispositivos tecnológicos. O sea, nosotros tenemos que aprovechar todo ese potencial y por supuesto acompañarnos del proceso ofreciéndole herramientas que desarrollen sus habilidades en cuanto al manejo del entorno digital. O sea, es importante que la formación online esté diseñada para que no se quede solamente en enviar materiales, documentación online, videos, sin que haya esa interacción de los alumnos, esa interacción entre ellos, esa comunicación bidireccional, la comunicación incluso con el docente, con el facilitador, el tutor. O sea, es vital fomentar lo que es la participación activa, reflexiva, para poder lograr ese aprendizaje entre padres, pero siempre en la mano del facilitador, es decir, su docente. Y finalmente, o en definitiva, podemos decir que, ah, perdón, existe otro tipo de descarecimiento de herramientas. Están las herramientas de diseño instruccional, ahí nos podemos conseguir con los postcards educativos, con las videoconferencias, con los videos en directo, con los slidecast, con las presentaciones interactivas, infografías educativas, recursos gráficos interactivos, los edu-blog o los blogs educativos, y también tenemos herramientas de evaluación. Dentro de esas herramientas de evaluación, no nos podemos quedar solamente con los cuestionarios online, que están con respuestas de formato objetivo, que es de desarrollo, de pareo, de selección, no, también existen las rubricas electrónicas, existen lo que son las herramientas para elaboración de mapas conceptuales y mentales, como por ejemplo Mindomo, que me gusta muchísimo, porque desarrolla lo que es los mapas colaborativos, el MindMacer o el Popler, que también son muy populares, existen también aplicaciones para la evaluación como el FeeCrip, el EdPuzzle, que en este caso, por ejemplo, el Puzzle permite que tú tengas videos, ya sean de la evaluación propia o de unos canales de YouTube, y puedas bajarlos, y a medida que se va desarrollando el video, puedo incorporar una serie de quiz o de preguntas, y hasta que el estudiante no conteste sus preguntas, no avanza, es una forma, un mecanismo de aprendizaje a través de un elemento multimedial, existen también las lecciones, las lecciones es que se va desarrollando de manera poletica un contenido, y en ese momento aparece como un quiz, y hasta que no conteste ese quiz, no va a avanzar en la lección, si lo hace mal, tiene que retroceder, volver a ver la parte de la lección, hasta que alcance las respuestas positivas y luego pueda avanzar, es una forma de ver si realmente alcanzó o no la adquisición de ese conocimiento, finalmente tenemos también las tareas, la tarea es una herramienta que ofrece puntualmente algunas plataformas como por ejemplo Moodle, que permite que el estudiante a través de esa opción pueda subir archivos en formato PDF, .dov, ppt, etc., y luego posteriormente el profesor ingresa, ve en la data cuáles son los estudiantes que subieron los archivos, abre el archivo, lo revisa y luego da su puntuación y sus observaciones, está también el Pulse Maker y está el Google, y por último lo que yo llamo los e-portafolios, portafolios electrónicos, bueno, que ese es el nombre que tiene, a mí me gusta muchísimo el portafolio de evidencias, bueno, en definitiva, es momento de actuar, o sea, el aprendizaje debe estar hoy en día centrado en el estudiante, usemos esa creatividad, el deseo de innovar, tanto dentro como fuera del aula, el logro de las competencias a través de lo que es la formación continua con la incorporación de la tecnología, aprovechemos las herramientas de comunicación, interacción, formación que nos ofrecen los internos digitales y sobre todo estos espacios, estas herramientas que están en la web, hay que plantearle al alumno una planificación basada en el e-learning, alcanzar los objetivos trazados por medio de esas actividades que deben estar muy bien diseñadas y finalmente lograr el éxito de la formación del alumnado. Aunque esta situación representa un desafío que va a generar inconvenientes tanto a profesores como a estudiantes, también puede ser utilizada como una oportunidad para adelantar todas esas reflexiones sobre nuestros métodos pedagógicos, la forma de evaluar y la relación con las tecnologías de información y comunicación como las estamos implementando, qué nos falta para dar ese gran paso, por qué no podemos trabajar en formato online, adaptar ese nuevo posicionamiento de incorporación de la tecnología de una forma efectiva y eficaz y utilizarla de momento oportuno. Eso se los dejo a su reflexión. En futuros cursos o en este caso videotutoriales voy a empezar a desarrollar cada una de esas herramientas de comunicación que vimos en la presentación en las dos sitios anteriores donde les hablaba de las herramientas de comunicación y interacción, de las plataformas y curación de contenidos, también tenemos las herramientas de evaluación, todo eso lo voy a ir desarrollando poco a poco para que ustedes tengan un conocimiento un poquito más profundo sobre cada una de esas herramientas, cómo se utilizan y cómo puede ser una aplicación pedagógica, porque acuérdense que no solamente nos debemos quedar con el elemento técnico, instrumental, sino también con la parte didáctica y pedagógica. ¡Feliz día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!